El ex gobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, señaló que la estrategia de seguridad que sigue el gobierno federal es correcta porque a diferencia del sexenio pasado, ahora sí hay una coordinación con el Estado. Creo que eso se debe a que tanto el Peña Nieto como el secretario de Gobernación eran gobernadores igual que yo en ese tiempo y padecieron al igual que nosotros la falta de coordinación y la falta de confianza del gobierno federal de esa época, por eso reitero que me parece una estrategia correcta. Dijo que ahora solo se debe vigilar que los recursos asignados para la entidad no tengan fines electoreros. La estrategia es correcta, por primera vez se une el uso de la fuerza con obras y programas sociales, creo que eso es una decisión correcta. ¿Qué espero? Que no se le dé a usos electoreros, eso es lo que yo espero. ¿Qué espero? Que se manejen de manera transparente, que no vayan a servir para refinanciar a los grupos criminales. En entrevista, el exmandatario estatal calificó de anticonstitucional la figura del comisionado federal, por lo que consideró necesaria la adecuación de la Constitución para que se respalden estas designaciones. Sin duda se tiene que revisar el modelo porque a mí me parece anticonstitucional y tienen que buscarse mecanismos que establecen nuestra Constitución. Somos una república federada y tenemos un pacto federal que debería respetarse o adecuarse. Entrevistado en el marco de informe de labores legislativas de diputados locales del PRD, Godoy Rangel calificó de correcta y valiente la determinación de la senadora Iris Vianney Mendoza al solicitar permiso a su cargo para ser investigada y pronunció a favor de que tanto funcionarios estatales como municipales sean investigados. Con información de Sandra Sainz, Informa, Cuasar TV.